Gladys, Tauada se viene el Día del Niño y desde el Frente y la Participación Neuquina en Winkel están organizando actividades. ¿Nos comentas, por favor? Sí, buenos días. Estamos organizando la actividad del Día del Niño. Como sabrán, en el partido tenemos una mesa partidaria, la cual está dividida en esta ocasión. El grupo de mujeres se va a abocar básicamente en el barrio norte, a acompañar a los vecinos de allí, ya que son un grupito de papás que tienen un equipo de fútbol, han formado un equipo de fútbol ya que cerraron el CEF. Entonces los papás se han organizado desde ahí y nos han pedido que podamos colaborar con ellos. También se va a estar organizando acá en el local partidario un evento para el Día del Niño que va a estar a cargo de la juventud y la otra parte que queda de la mesa del partido. ¿Qué día se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo los dos eventos el mismo día, domingo 14, a partir de las 15 horas. Están, por supuesto, todos invitados. Sí, básicamente los chicos del barrio norte ya tienen los papás organizados lo que va a hacer. Nosotros básicamente vamos a acompañar y a llevar los juegos y algunas que otras cosas que podamos colaborar. Y después los chicos acá también van a hacer juegos, entretenimiento, chocolate, que se da regalo, no creo, porque no sabemos la cantidad de chicos que hay en el lugar y no queremos que ninguno quede sin su regalo. Hace algunos meses atrás la concejal Miriam Rioseco estuvo recorriendo barrio norte, fue invitada justamente por este grupo de papás. ¿Surge luego de este primer encuentro el trabajo conjunto que van a realizar ahora el domingo? Sí, nosotros estamos en contacto por medio de un vecino del barrio norte, estamos en contacto continuamente con los papás del barrio norte. Ellos se acercan dos por tres a charlar con la concejal Miriam Rioseco y básicamente las necesidades de allí las sabemos. Sabemos que los nenes necesitan este espacio, sabemos que no hay una comisión, están trabajando para eso, para que se pueda aprobar, que se forme una comisión y los papás están abocados a que los chicos tengan su espacio. Gladys, tiempo atrás ustedes trabajaban de manera bastante intensa en la zona de Chacras. ¿Esta oportunidad se han corrido un poquito? Sí, lo que pasa es que, imagínate, no somos un grupo grande, sí somos un grupo organizado donde intentamos trabajar en conjunto y cada quien repartirnos en los espacios que podemos. No contamos tal vez con los medios económicos para poder llegar a todos los vecinos, pero tratamos en lo posible de brindar el espacio a todos. Tenemos el local y todo aquel vecino que se quiera acercar con su inquietud será escuchado y esa inquietud será llegada a los concejales que están en el consejo. Tienen el local donde además se brindan una cantidad de actividades. ¿Las repasamos, por favor? Sí, mirá, comenzó la profesora Jaquilina Peña, comenzó a dar zumba. Nosotros básicamente le cedemos el espacio a ella porque se está iniciando en su carrera y, bueno, la idea es que ella pueda tener y ser conocida. Tiene bastantes alumnas, son muy lindas las clases, muy relajantes también. Y, bueno, la idea es que vienen varones, vienen mujeres, mujeres grandes, mujeres jóvenes. Entonces está bueno por ahí este espacio para nosotros. ¿Algo más que quieras compartir con la comunidad? Sí, a partir del día 15 las clases de zumba serán también de 6 a 7 de la tarde con la misma profe. Estamos en tratativa con la profe de yoga, que va a venir también. Y también están los chicos de Petro que vienen a ensayar folclore. La idea es que ellos puedan venir y seguir dando en el local algunas clases para la gente del barrio, ya sea adulto o niño. La idea de estos eventos así es poder formarnos y poder llevar esta clase de actividades a distintos barrios, como Zona de Chacra, justamente, y Barrio Norte. Próximo domingo, entonces, todos los chicos invitados. Todos los chicos de Barrio Norte, los que ya los papás tienen anotados para que van a concurrir, y acá en el Barrio Centenario, que van a ser prácticamente acá en el local partidario. ¡Gracias!